Eres la ilusión Eres la pasión que me cautiva Eres mi plegaria, mi canción Eres el delirio de mi amor Eres la mujer con quien soñado La que quiero a mi lado y por quien daría mi vida Eres la mujer con quien soñado La que quiero a mi lado y por quien daría mi vida Solo con tu amor, solo con tus besos Yo sería feliz el resto de mi vida Solo con tu amor, solo con tus besos Yo sería feliz el resto de mi vida Música Eres la ilusión de mi vivir Eres la pasión que me cautiva Eres mi plegaria, mi canción Eres el delirio de mi amor Eres la mujer con quien soñado La que quiero a mi lado y por quien daría mi vida Eres la mujer con quien soñado Eres la mujer con quien soñado La que quiero a mi lado y por quien daría mi vida Solo con tu amor, solo con tus besos Yo sería feliz el resto de mi vida Solo con tu amor, solo con tus besos Yo sería feliz el resto de mi vida Música Música Solo con tu amor, solo con tus besos Yo sería feliz el resto de mi vida Solo con tu amor, solo con tus besos Yo sería feliz el resto de mi vida Solo con tu amor, solo con tus besos Yo sería feliz el resto de mi vida Y yo sería feliz el resto de mi vida Y yo sería feliz el resto de mi vida Y yo sería feliz el resto de mi vida Y yo sería feliz el resto de mi vida Y yo sería feliz el resto de mi vida